Si hablas de larga distancia, este anuncio es para ti. Presentamos la suerte Llama. Ahora con la tarjeta prepagada Avantel y la Lotería Nacional, además de hablar desde cualquier teléfono, puedes ganar miles de pesos. Es muy fácil. Solo pongo tu tarjeta prepagada Avantel. Rasta y gana al instante. Solo con Avantel la suerte Llama puedes ganar. ¿Quién compraría otra? ¿Quién compraría otra?